Hola, quiero regalarle un saludo muy especial a Cero Estrés y agradecerle por este espacio tan importante que nos da para darnos a conocer. Mi nombre es Nelson Cardona, soy cantante de música popular. Quiero decirles que muy pronto estaremos dejando en consideración un nuevo éxito, una nueva canción que titula Sin Ti. Hola a todos, soy Julián Mejía, un saludo muy especial a todos los televidentes de Cero Estrés. Bueno, les cuento que es la primera vez que estoy en los premios en nuestra tierra, estoy muy contenta, creo que para los artistas colombianos es muy importante pasar por esta alfombra roja de estos premios, creo que cuando en tu país te acogen y tienes aprobación es más fácil salir a probar y a explorar otros horizontes, entonces nada, estoy muy feliz mirando cuáles van a ser los shows, quiénes van a ser los ganadores de las nominaciones y nada, pues vengo a disfrutarme cada segundito de esta alfombra roja. ¿Qué tal? Yo soy Ana Sofía y quiero enviarles un saludo muy especial a todos los televidentes de Cero Estrés. Estamos aquí en los premios en nuestra tierra, estoy nominada como artista revelación, es una nominación que pasa una vez en la vida, así que estoy muy feliz y muy honrada de estar aquí. ¿Qué tal? Por aquí Camilo Cuervo, un saludo para todos mis amigos de Cero Estrés TV. Oiga, estoy muy contento, los primeros premios en nuestra tierra, mucho talento junto, muchos artistas por ahí mostrando cómo se reactiva la música y cómo los premios son tan importantes en Colombia para Latinoamérica. Estamos lanzando mi última canción, Me gusta su reggaeton romántico y es esa carta de presentación para todos los amigos de Cero Estrés, para que nos estresen. Hola mi gente, Cero Estrés, claro que sí, con mucho sentimiento y con todo el corazón habla Robinson Silva y bueno, disfrutando aquí estar premios en nuestra tierra y bueno, y para invitarlo para que vayan a mi cuenta de YouTube y escuchen mi nueva canción, Todo Cambia, hace un mes la lanceta recién salita del horno, de parte de Robinson Silva, con mucho sentimiento, con todo el corazón. En selecto mis amigos de Canal 13, yo soy Boybeck, estoy muy feliz de estar acá en Alfombra Roja, los premios Nuestra Tierra, promocionando mi nueva canción, La Pena, una canción para todos los que estén entusados allá afuera, todos los que, bueno, de pronto su ex se consiguió pareja nueva y están comparándose así con esa pareja nueva de la ex, es perfecta para ustedes, para que deben pasar esa tusa y ya pueden encontrarla en todas las plataformas, el video oficial también ya está disponible, lo grabamos en una locación increíble, en una piscina vacía, para que no se lo pierdan y bueno, nos vemos en mis redes sociales, arroba Boybeck, Raya El Piso Música, para que sean parte del squad, Boybeck, ey, el squad.